¿Cómo son tus hábitos de trabajo? Pues trabajo de una manera bastante disciplinada. Escribo todos los días, bueno, por lo menos me encierro en el escritorio todos los días, unas seis horas, a veces ocho horas, ¿no? Depende, depende de cómo vaya el trabajo, pero por principio lo hago todos los días, de lunes a sábado, casi como un oficinista. ¿Te resulta fácil concentrarte o te distraen las cosas? Pues depende, las mejores horas para mí son siempre las primeras, ¿no? Cuando comienza el día, esas son las horas más férteis, ¿no? Las que trabajo mejor, después ya se me va haciendo un poco cuesta arriba. Y nunca he podido escribir en las noches, por ejemplo. En las tardes o las noches lo que hago es tomo notas, reviso y preparo un poco el trabajo del día siguiente, ¿no? Me cuesta mucho trabajo retomar lo que escribo, si es que lo interrumpo por unos días o unas semanas, después me resulta muy difícil, ¿no? Generalmente el comienzo de una novela es muy dificultoso. Tengo una gran inseguridad, muchas dudas y es la parte más fastidiosa. Ahora, una vez que tengo un borrador más o menos terminado, entonces sí, el trabajo resulta muy excitante. Trabajo mucho más horas y ya tengo una confianza mucho mayor. Para mí lo que resulta maravilloso en mi trabajo es ese momento en el que ya la historia parece tomar forma y ya comienza a tener una vida propia, es decir, ya hay ciertas cosas que uno ya no se atrevería a hacer que hagan los personajes y en cambio aparecen otras cosas que resultan inevitables, ¿no? Cuando ya se crea un sistema de relaciones que uno debe respetar, ¿no? Y entonces descubre, descubre cosas que no quiso decir, que no supo que ponía, ¿no? Ese momento para mí es muy fascinante siempre, ¿no? Y entonces, vamos a ver.